La participación es un derecho fundamental de todos los niños, niñas y adolescentes. Mi nombre es Mayer García Zamora y junto a mi compañero Juan Camilo Vidal Charri le damos la bienvenida a nuestro noticiero Pasa la Voz, tu opinión cuenta. Desde la capital de Dambuco, Niva Huila, queremos decir que participar es la oportunidad donde todos los niños y jóvenes de dar a conocer nuestra opinión frente al tema que nos afecta. Ahora le damos la entrada a nuestra compañera Lilibet que tiene más información frente al tema. Gracias compañeros, déjenme contarles que la participación se ejerce cuando vamos en la opinión frente a algo, pero también cuando está escuchada y tenida en cuenta por los adultos. Estamos aquí con Sandra Collazos, coordinadora de la Fundación Picachos en Niva. Sandra, muy buenas tardes. Hola Lili, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Por qué crees que es importante que los jóvenes de hoy en día ejercen su derecho a la participación? Bueno, pues para nosotros te cuento que es bastante importante, nosotros pues somos una organización que trabajamos y hacemos valer los derechos de los niños, las niñas y las adolescentes. Y teniendo en cuenta eso, creemos que es importante y es de vital importancia que los jóvenes hagan escuchar su voz. Aparte, primero, antes de que sean tomados en cuenta, deben hablar y deben expresar sus ideas. Gracias Lilibet. Juan Camilo, dejemos que sean los adolescentes quienes expresen qué piensan sobre este tema. Mayerle me cuenta que Lilibet estuvo en búsqueda de unos expertos. Adelante Lilibet. Estuve recorriendo algunos colegios de la ciudad en busca de jóvenes que nos contaran cómo les gustaría ejercer su derecho a la participación y eso fue lo que encontramos. ¿Cómo te gustaría ejercer el derecho a la participación en tu hogar? Bueno, pues mi nombre es Natalia Sánchez, tengo 13 años, pero a mí me gustaría participar en mi hogar, que mis padres me dejen, que me den la oportunidad de dar opiniones como ellos lo dan, que me escuchen cuando estoy triste, que me comprendan, que me acepten como soy, que respeten mis decisiones, mi forma de ser y actuar, porque cada quien tenemos el derecho de expresarnos libremente. Gracias. ¿Cómo te gustaría ejercer el derecho a la participación en tu escuela? Bueno, me llamo Nantes Asblita Avilés, tengo 13 años, me gustaría que mis compañeros y mis maestros me den la oportunidad de participar expresando mis opiniones para que la convivencia escolar mejore entre todos. ¿Cómo te gustaría ejercer el derecho a la participación en tu comunidad? Bueno, mi nombre es Jefferson Herrera Gómez, tengo 16 años, a mí me gustaría que en esta ciudad hubiese espacio para que los estudiantes podamos decir qué nos gusta o qué no nos gusta de ella, a través de nuestras opiniones y podamos contribuir o mejorar nuestro bienestar de las personas. También queremos decir a los adultos que escuchen nuestra opinión para que transformar nuestro país. Compañeros, estas fueron las opiniones de los jóvenes y volvemos con ustedes a Estudios. Gracias a Lilibe y a todos los invitados por su información. Los esperamos en una nueva emisión de nuestro noticiero Pasa la Voz, tu opinión cuenta.